Bienvenido a Schoology, familias del Distrito Escolar de Round Rock. Este es el primero de una serie de videos cortos para presentarle nuestro sistema de aprendizaje que es fácil de usar. Nosotros somos el equipo de apoyo a los padres de Round Rock ISD. Estamos aquí para ayudarle a conectarse al salón virtual de su hijo. Con Schoology, su estudiante se comunicará, entregará sus trabajos, completará pruebas y cuestionarios y se mantendrá organizado todo en un solo lugar. Primero vaya a www.schoology.com. Haga clic en Registrarse en la parte superior de la página y elija padre. Ingrese su código de acceso para padres de 12 dígitos. Llene la forma con su información y finalmente haga clic en Registrarse.